Música Quiero que me llenes de pasión, fuego de deseo y de calor Quiero que no se me esconde, no te lo haga tu cuerpo, corazón De mi vida, de mi vida te necesito, que te amanece a arrepentir el corazón No me lo digas, te digo para odias, porque me arrepiento de mi error No vuelve aquí mi vida, mi piel te necesita, déjame cruzarte el corazón Eres mi manía, ay mi fantasía, lléname con toda tu pasión Se me iluminaron todas las maneras, solo acabo de ir sin voz Ay, siento que muero, porque sin sus besos yo me lleno de calor No vuelve aquí mi vida, lléname la vida, te digo de rodillas, porque me arrepiento de mi error No vuelve aquí mi vida, mi piel te necesita, déjame cruzarte el corazón Eres mi manía, ay mi fantasía, lléname con toda tu pasión Don't you see, I won't touch you all Yeah No vuelve aquí mi vida, yo nunca necesito, déjame cruzarte el corazón Lléname la vida, lléname la vida, lléname la vida, te digo de rodillas, porque me arrepiento de mi error No vuelve aquí mi vida, mi piel te necesita, déjame cruzarte el corazón Eres mi manía, ay mi fantasía, lléname con toda tu pasión No vuelve aquí mi vida, lléname la vida, lléname la vida, lléname la vida, lléname la vida humana